Por favor, le reiteramos nuevamente la información a esas personas quienes se van ahí desean grabar, desean quedarse con recuerdo por su teléfono celular por favor, no ingresar, no ingresar en la mesa de baile para que el comité pueda llevar a cabo de la mejor manera su última presentación y que es hora de la noche fenomenal al compasso de la música de la budión de la tercera queremos saludar a la asociación San Bartolomé Aposol encabezando a su presidente el finado Santos Kalel que Dios lo tenga en su santa gloria y dotando de la vida eterna a su vicepresidente Santos Castro Benito le vamos a saludar a Bartolo Chotoy, Bartolo Kalel López, Santiago Montesinos Pedro Ramírez, el famoso Picamás y a Pedro Izierno del finado Santos ellos son los organizadores de este gran evento los que conforman la asociación San Bartolomé Aposol y hoy les haya mandatado su presentación estelar a través de Tecomán FM, la asociación de los dos minutos a través de Trichita TV y por supuesto sin faltar la transmisión de Chalabán TV2 hoy llevándoles el descubrimiento del convite original de mi pueblo 23 de agosto a la asociación de todos los que continúan a la asociación de la asociación San Bartolomé Aposol a la asociación de los dos minutos ¡Gracias! 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 Cojitos, cómetros, cojor metros. Mateo Green... Ahora si, todo el mundo, que se prepare con las manos, afuera las manos es la bolsa... afuera194... Ahora prepárese, prepárese. Cuando viene el primer descubrimiento! Aplaudir, todos aplaudir, como granizo, como granizo, todos listo, preparado... pendiente, pendiente, pendiente. Desde la primera pareja hasta la última pareja Eso Ahora sí, ahora sí Así se baila, así se goza Ey, ey, ey Un, a, un, a, un, dos 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 Para Norma Ramírez, para Cati Ramírez Los hermanos y las hermanas Ramírez, la familia Ramírez Norma, arriba las manos, Cati, arriba las manos Enzo, aplausos, aplausos, aplausos Siguiente Pareja Vamos a pedirle de nueva cuenta por favor A las personas a despejar la pista de baile Ya que los cometeros ya no tienen espacio Para hacer su descubrimiento Recibimos rápidamente a la pareja número 4 En el ataque de los representantes del carnaval En la manía de Lidia Míndez y Héctor Ramírez Venga el aplauso, venga el aplauso para Lidia Míndez Aplausos para Héctor Ramírez Lidia, arriba las manos Arriba las manos Lidia Míndez Héctor Ramírez Eso, venga el aplauso, venga el aplauso San Bartolomé, chice para aplauso Chice para aplauso Siguiente Pareja Vamos a recibir a la pareja número 5 En el traje de guerreros de la ira nórdica En la manía de Edwin Kalel y Daniel Ramírez Aplausos, aplausos para Edwin Kalel Aplausos para Daniel Ramírez Vaya Edwin, arriba las manos Daniel, arriba las manos Eso, aplausos, aplausos, aplausos Siguiente Pareja Vamos a recibir con fuertes aplausos a la pareja número 6 En el traje de la evolución del samurái legendario En la manía de Alex Estrada y Santos Pérez Aplausos, aplausos para Alex Estrada Aplausos para Santos Pérez Vaya Alex, arriba las manos Santos, arriba las manos Eso me llega, compa Arriba las manos, arriba las manos Venga el aplauso, venga el aplauso Te comate, te comate, te comate Siguiente Pareja Vamos a presenciar en ese momento En ese gran descubrimiento A la pareja número 7 En la pareja número 7 Le damos el traje de Cazadores de Águilas En la manía de Eliseo Ramírez Y Ángel Ramírez Y una vez más el aplauso a la familia Ramírez A la familia Ramírez Aplausos para Eliseo Aplausos para Ángel Eso Aplausos, aplausos, aplausos Venga el aplauso Siguiente Pareja Vemos en ese momento Acercándose al centro de la pista Para llevar a cabo su gran descubrimiento Recibimos con fuertes aplausos A la pareja número 8 En la pareja número 8 Le damos el traje de Príncipes de los Eternos En la manía de Julio Benito Y Aroldo Benito Venga el aplauso Venga el aplauso para Julio Benito Aplausos para Aroldo Benito Los hermanos Benito La familia Benito Eso Arriba las manos Julio Arriba las manos Aroldo Muchas gracias, muchas gracias Mateoche, Mateoche, Mateoche Y fecha con un aplauso Y fecha con un aplauso Siguiente Mareja Vamos a recibir en ese momento A la pareja número 9 En la pareja número 9 Hemos el traje de Emperadores del Dragón Rojo En la unidad de Abraham Chotoy Y Pedro Ramírez El famoso Shurek Aplausos, aplausos para Abraham Chotoy Abraham Chotoy Aplausos para Pedro Ramírez El famoso Shurek Abraham, arriba las manos Pedro, arriba las manos Eso El famoso Shurek 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 Siguiente Pareja Vamos a recibir en este momento En su gran descubrimiento a la pareja número 10 En el traje de Cazadores de la Mitología Núrdica En la maniade Pedro Ramírez Castro Y Elías Benito Aplausos para Pedro Ramírez Aplausos para Elías Benito Arriba las manos Pedro Ramírez Arriba las manos Elías Benito El aplauso es para ustedes El aplauso es de ustedes ¡Sí! 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 En pareja Vamos a continuar con el descubrimiento Recibiendo rápidamente A la pareja número 11 Y la pareja número 11 La más extraña de Colibrí De las Américas En la manía de Franco Bate Y Antonio Pérez Aplausos, aplausos para Franco Bate Aplausos para Antonio Pérez Franco, arriba las manos Antonio, arriba las manos Eso compadre Así se baila, así se goza Así se taconea Así es, la su última vuelta La su última vuelta Eso Siguiente Maradita Vamos a recibir rápidamente A la pareja número 12 Vegettaje de Caballeros Del Templo Sagrado Y la manía de Francisco Ordóñez Y Francisco Ramírez Aplausos, aplausos para Francisco Aplausos Los dos Francisco Francisco Ordóñez Y Francisco Ramírez Eso Venga el aplausos Siguiente Mare Vamos a recibir rápidamente En ese momento A la pareja número 13 Vegettaje de Caballeros Del Reino Místico Y la manía de Marcelino Chatoi Y Pedro Montesinos Vamos a echar Muchísimas Aplausos Aplausos para Marcelino Chatoi Y para Pedro Montesinos Vaya Marcelino Vaya Pedro Eso Siguiente Pareja Vamos a recibir en ese momento A la pareja número 14 En el traje de Reyes Egipcios Y la manía de Román Míndez Y Hermana Míndez Saludos, saludos a la familia Míndez Román Hermán Así es Arriba las manos Román Arriba las manos Herman Los hermanos Míndez Eso Siguiente Pareja La pareja número 15 En el traje de Los Chinos Sobrevivientes En la manía de Francisco Chatoi Y Pedro Chatoi Aplausos, aplausos para Francisco Aplausos para Pedro La familia Chatoi Los hermanos Chatoi Eso Siguiente Pareja La pareja número 16 Es el descubrimiento En el traje de Monarcas Del Imperio Romano Y la manía de Diego Pérez Y Martín Ramírez Venga el aplauso Venga el aplauso Para Diego Pérez Para Martín Ramírez Vaya Diego Arriba las manos Vaya Martín Arriba las manos Eso Siguiente Pareja Y para cerrar Con broche de oro Deliberante Suberimiento Vamos a recibir A la última pareja En el traje de Príncipe Del Reino Galáctico Y la manía de Elías Montesinos Benito Y Tomás Andrés Aplausos Aplausos para Tomás Andrés Vaya Vaya Ahora si Ahora si Saludos Hasta el cielo Saludos A nuestro gran amigo Martín Pérez De parte de Martín Gómez Un saludo Para el chino El mero mero De San Bartolomé Saludos A Martín Gómez De parte de David Ramírez Su cuñado Ahora si Muy bien Fuertes los aplausos Para cada una de las parejas Vamos a preguntar A la primera pareja Ya Terminó el tiempo De la San Pedrano Ya terminó Ya terminó el tiempo Hay que cederle el tiempo A los Grandes Amigos De los Insuperables Ya que Hemos Han cumplido Con Los 60 minutos Uno más Uno más La cuatro Y se va Vaya Nos vamos con la cuatro De una vez Por favor Fío Maten Una más Y no Molestamos más Exacto La número cuatro Y se nos vamos Con la cuatro De una vez Por favor Para nuestros Amigos Insuperables Mis disculpas Van a bailar Un tema todavía Y se van a estar Trasladando En el otro Dicenario Música Más 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 Arriba el convite mixto Arriba el convite 23 de agosto 23 de agosto San Bartolo Convite original De mi pueblo 23 de agosto Convite original Eso, así se baila, así se baila ¿Cómo se baila, compadre, cómo se baila, compadre? Eso, ey, 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 ey Fuentecita, fuentecita, fuentecita Un, ah, un, ah, un, ah Un, dos, un, dos, y ahí La primera pareja La segunda pareja La tercera pareja La cuarta pareja Palomita blanca Oye, non dame Esa letra Donde te diré Yo te quiero Chocco del corazón Palomita blanca Palomita blanca Oye, no lo haré Tu recuerdo es Cuando me dejara Debo quitarse Cuando me besaré Palomita blanca Palomita blanca Hoy te escribiré Esas letras lindas Donde te diré Yo te quiero Mucho Con el corazón Conociendo a los amigos del convite Arriba mis amigos del convite Saludos a todas las parejas Arriba Antonio Antonio Cariño Saludos Buenos días, así es Todos, todos a bailar Todos a bailar Eso Ay, 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 ay Así se baila, así se baila Última veinticita Última veinticita Palomita blanca Saludos para nuestro patrocinador oficial Dina Raimundo Benito Dina Raimundo Benito Muchas gracias por la confianza A ver, hay nuestro amigo Bartolo Gemay Bartolo, buenas noches Buenas noches Eso A bailar, a bailar Mientras que yo 3 de agosto Palomita blanca Hoy te mandaré Esa carta linda donde te diré Yo te quiero mucho con el corazón Palomita blanca Hoy me acordaré Ahí no más Ahí no más Ahí no más El aplauso, el aplauso una vez más El aplauso una vez más para el convite